Fue mala, 15 iguales, servicio para Frana 30 a 15 ahora ¿Qué les parece esto? Excepcional, Diego Pérez con ese revés a dos manos por la paralela Ese contragolpe impresionante que nos tiene acostumbrados Diego Había sido excelente el passing, el approach que había hecho Javier Frana Había subido muy bien con una pelota angulada fuerte Diego había llegado muy exigido pero el passing fue aún mejor 30 iguales Sirvió muy bien allí Fana, 40 a 30 ¿Quién ha hecho por favor? Segundo saque Eso es para levantar a la tribuna mis amigos Porque eso es Diego Pérez con lo último del esfuerzo Pero que grande ese passing a dos manos para el 40 iguales Impresionante, a pura muñeca Llega no exigido, llega con lo último No le queda nada Y a pura esfuerzo y con gran, gran precisión Un excelente passing ante un muy buen momento, vale decirlo, de Javier Frana Por favor, silencio, vamos a continuar Silencio, por favor Diego, para sorprender Para con todo lo que tiene Y todavía lo que no tiene poner dentro de la cancha Es ventaja para Uruguay Es posibilidad de break para Diego Pérez Y es categoría de jugador Esa volea que parece muy sencilla Llega al mango, llega corriendo con todo Y bueno, igual logra tocarla ahí adentro Y la saca jugó a favor de Uruguay Y Diego Pérez quiebra el saque de Javier Frana Uruguay pasa adelante en este segundo set El muchacho que tiene el número 5 La mano que lo muestra, que dice Acaba el de Uruguay 6, 3, 5, 4, adelante Uruguay 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 Que vaga. Al ritmo de Diego Pérez, está un set arriba, 6-3 el primero, está 5-4 arriba en el segundo. Y tiene en servicio el saque para Diego Pérez, para quedarse con este segundo set. Todo el público de pie, Soy Celeste, Soy Celeste, escúchenlo. ¡Seleste, Soy Celeste! ¡Aplausos! 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 Perfecto el saque, 15-0. Tres puntos, separan a Diego, separan a Uruguay del segundo set. Y el continuo diálogo de José López con Diego, el festejo, el diálogo. Apenas afuera, faltó muy poco para que fuera perfecto. ¡Aplausos! 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 está a dos puntos desde el segundo set y porque qué categoría no con gran fuerza, no con gran polenta pero sí con mucho ángulo para desarmarlo con el revés y luego para poner la pelota justa en el approach otro saque perfecto de Diego Pérez 40 a 0 es triple set point son tres chances para Uruguay de quedarse con este segundo set y se va afuera y la marca Diego afuera y se levanta José Velo se levanta todo el estadio Diego Pérez en una hora y 21 minutos se acaba de quedar con el segundo set 6-3 el primero 6-4 el segundo y el hombre que está trabajando con el marcador en lugar del 6 puso 9 lo puso al revés ahora sí lo va a poner como 6-6-3 6-4 dos sets a cero está adelante Uruguay es el momento del comienzo del tercer set Javier Frana en el servicio y ya nos vamos a Estados Unidos a Los Ángeles con Juan Carlos Yelza con Carlos Muñoz y la ceremonia de clausura hasta la cámara bueno pues muéstranos algunas de tus especialidades y la ceremonia de la cánteleri ¡Suscríbete! Gracias. 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 ¡Vamos! 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 Y acá desde Carrasco en tenis Sigue 1-0 Frana en el tercer set Diego Pérez acaba de salvar tres emocionantes break points Ahora nuevamente en ventaja En ventaja Diego Pérez Cuando todo parecía que podía quebrarse el saque del jugador uruguayo Nuevamente en ventaja Diego Pérez Ahí tenemos la reiteración Y el excelente winner de derecha de Diego Pérez Un golazo Un gran winner de derecha de Diego Pérez Lo pone iguales en el score del tercer set Fue muy difícil este game Tuvo que levantar un 15-40 Tuvo que levantar varios breaks en contra Pero poniendo todo eso que es importante poner en los momentos difíciles Diego Pérez se lleva nuevamente su game Poniendo 1-1 a Uruguay en el score Y esto es la moción de la Copa Davis Y esto usted lo vive Aquí en el 10 Vía satélite para todo el Uruguay La mejor imagen también de la Copa Davis El servicio para Javier Frana Tercer game de este tercer set Realmente estupendo Realmente estupendo Jugando su mejor tenis Diego Pérez Lo vemos de otro ángulo allí Para ver primer plano Merece 0-15 Qué momento de partido Qué momento con Javier Frana Con todas las luces Y con Diego con más luces aún 0-15 Sirvió muy bien allí El Zurdo Frana Aprovechando esa condición Para abrir mucho la pelota Sacar a Diego Del rectángulo 15 iguales Sobre la línea 30-15 Segundo saque Ancha esa pelota También ancha esta Apenas afuera esa pelota 30 iguales Y qué importante Que puede hacer esa pelota afuera Una hora 33 minutos De partido 30 iguales Y segundo saque La pelota que queda en la red 40-30 6-3 Fue el primer set Para Diego Pérez 6-4 el segundo Ahora uno iguales 40-30 en el servicio Javier Frana Miren que por favor Miren que por favor Miren que por favor Miren que otra vez La devolución De revés a dos manos Había sido excelente El saque de Frana Con mucha fuerza Con mucho ángulo Con lo que decía Estuvo Mauricio Aprovechando su condición De zurdo 40 iguales Y Diego que marca el pique Y que pide Que el juez de silla Vaya a señalarlo Pide que baje Ariel Fringman Ahí va Y Ricardo Rivera Esta vez Se movió De la silla No hay duda Que fue bueno Y el partido Que se detiene Le da la ventaja Argentina El público Se reprieva Es ventaja Para Argentina Cuarto Deis Diego la dejó pasar Fue claramente Fue claro Lo que hizo Diego Y la actitud De Ricardo Rivera Lo dice todo Fue muy claro Fue muy claro Diego en esa pelota Diego en esa pelota ¿No? Si Toda la bronca Contra el juez de silla Y el game Para Argentina 2 a 1 Se pone adelante Javier Fran Javier Fran En este tercer set ¿Qué importante puede ser esto? Jorge Sí Y qué importante es Los fallos Las pelotas Las pelotas estas raras Yo la vi mala Yo la vi mala Me puedo equivocar Diego Pérez Sin duda Que la vio mala Los jueces Los jueces son uruguayos A veces no parecen A nosotros nos dio la sensación También de que había sido mala Esa pelota Quizás se malinterpretó Lo que yo quisiera decir La actitud de Rivera Quedándose sentado Era que él había visto mala Esa pelota Y como los jueces Se la dieron buena Se cayó la boca Si no hubiera saltado enseguida A protestar El capitán Que no es ningún bobo El capitán de Argentina Ricardo Rivera No aprovechamos La condición de local En estas situaciones Seamos francos Si Ariel Friedman La vio buena Vio el pique bueno Tiene que darlo bueno Eso no tenemos ninguna duda No estamos pidiendo Que el juez de silla Sea parcial Tiene que ser imparcial Pero Dio la sensación De que había sido mala Esa pelota Sí Y además Tampoco se puede recargar En el juez de silla Que tiene que mirar todo La El estar también En la exactitud De un pique Para eso están los líneas Lo que sí es cierto Que ya el juez de línea De ese sector Ya fue cambiado Rápidamente Ahora ingresa Federico Bello Para controlar La línea de fondo Del rectángulo de saque El servicio Para Dio Pérez Cuarto game De este tercer set Recuerden amigos Aquí la Copa Davis En directo Desde Carrasco Allá en Estados Unidos Dentro de instantes Vamos a estar También Con la definición Del campeonato mundial De fútbol Y esa gran final Entre Brasil Italia Con los relatos De Carlos Muñoz Y Juan Carlos Yelza Desde Los Ángeles Se larga 15-0 De fútbol De fútbol Diego Pérez Sobre la línea Sobre la línea 30-15 Diego no fue A pegar la volea Pensando que si iba a larga Pico sobre el fleje Patinó sobre el fleje Silencio Silencio por favor 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 Parecía que se iba a esa tonota Lo sufrió todo el estadio Lo sufrió todo Uruguay A través de las imágenes A través de Canal 10 El canal de la Copa Davis La imagen de la Copa Davis 40-15 Fue muy bueno el saque No así la volea Ligó ahí Diego Pérez Pero A festejar igual Porque vale ¿Y qué les parece esto? Lo dejó parado en el centro de la cancha Diego Pérez Uruguay Gana su buen de servicio Uruguay Igual el tanteador En este tercer set A dos El saque y el compromiso Y la presión Nuevamente En la raqueta Está en el brazo De Javier Frana Un solo quiebre Estuvo Diego Pérez Y fue en el inicio del partido Luego pudo mantener Su saque Cosa que no es fácil Para este jugador Porque no posee un gran saque Pero ha dado tanto Ha dado todo Y ha logrado mantener su saque La devolución que queda en la red Es 0.15 Y la presión Que está en el brazo Que está en la raqueta De Javier Frana Viz Iguales Jugó bien esta pelota El zurdo Frana Segundo saque Esta vez quedó muy alta Esa pelota Ese intento de passing De Diego No fue ni globo Ni passing Y Javier Frana Aprovechó 30-15 Una hora 44 minutos De partido 23 Son los minutos Que se llevan Disputados De este tercer set 26 tiros ganadores De Diego Pérez 14 de Javier Frana 26 errores forzados Del uruguayo 31 del argentino ¡Vamos! 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 a la tribuna, 30 iguales primer set para Uruguay 6-3 segundo también para Uruguay también para Diego Pérez 6-4, ahora dos iguales en el tercero en el saque Freana con la gran responsabilidad en el 30 iguales muy buena la definición de Diego Pérez en el contrapié de Frana cuando Frana ya estaba buscando la pelota abierta en el drive, Diego sin gran fuerza, solo colocando la pelota en el revés, logra llevarse el punto 40-30 quiso bloquear, falló en esa devolución Diego 40-30 y define con un ace Javier Frana para mantener con dificultad pero mantuvo su servicio el argentino Javier Frana 3 Diego Pérez 2 en este tercer set Uruguay está de todas formas 2 sets a 0 arriba en este partido en esta vibrante emotiva definición de la serie de Copa Demi final de zona americana Uruguay y Argentina revalidando un duelo clásico usted lo vive en el 10 como estuvimos el primer día el viernes desde temprano en la mañana primero con la victoria de Marcus sobre Diego Pérez después con la recuperación uruguaya y Marcelo Filipini que ganaba un gran partido frente a Javier Frana ayer un encuentro para el recuerdo en el doble con Filipini Pérez derrotando en 4 sets a la fuerte pareja argentina de Javier Frana y Pablo Albano hoy también desde temprano Canal 10 estuvo en la cancha estuvo conjunto Uruguay en esta Copa Davies para el enfrentamiento entre los dos número uno donde Marcelo Filipini puso todo jugó muchísimo pero nada pudo hacer ante una verdadera máquina de jugar tenis sobre polvo como fue en esta jornada el número uno de los argentinos Gabriel Marcos el público tiene que alentar vuelve Diego Pérez Diego Pérez tiene el servicio en el sexto game de este tercer set silencio por favor silencio por favor silencio por favor el juego continúa gracias 0-15 le volvió muy bien Javier Frana si pasa de ser atacado con el saque al contraataque con esa excelente devolución de revés Javier Frana fue larga 0-30 de ser atacado silencio por favor silencio por favor que lejos que le pega Javier Frana 15'30 en un buen momento Javier Frana pero apurado también Javier Frana 15'30 doble falta la segunda en el partido de Diego Pérez 15'40 son dos posibilidades de break para Javier Frana en este sexto game del tercer parcial el error allí tenía todo había sacado muy bien Diego Pérez solo le faltaba definir se apresuró el quiebre para Argentina Javier Frana 4'2 está adelante en este tercer set 20'28 también los errores no forzados de Diego contra 25 de Frana 15'00 define muy bien Frana metiéndose adentro de la cancha buscando el winner de drive sobre la paralela era favorable para esa derecha se le fue un poco ancha Diego 30'0 Frana que sigue en un muy buen momento pero que también está muy apurado perfecto ahora sí la devolución de Diego 30'15 y el aplauso del público para la violación de código la advertencia Argentina por coaching del técnico el chino Gerozzi correcta la apreciación de Ronald Gómez detrás de Rivera el chino Gerozzi de campera abordó parado detrás de Horacio de la Peña tratando de esconderse pero sí buscando dar indicaciones constantemente Javier Frana eso está prohibido ahí tienen ustedes la imagen detrás parado el que está detrás del devorrito a la izquierda de Horacio de la Peña en la pantalla a la derecha por supuesto ese es el técnico de Javier Frana el que está parado allí está segundo saque segundo saque un marcaso de Frana y es 30 iguales aparatismo todo todo A ver, le pega muy mal a esa pelota Mira hacia su banco Mira hacia el chino de De Rossi Javier Frana Pero si que hace un gesto indescriptible con la cara Es 30-40, es posible de break para Uruguay Fue mala Segundo saque para Javier Frana Y el señor Pérez es a Uruguay Toda la tribuna de pie para festejar un punto memorable de Diego Pérez La protesta de Javier Frana, la protesta de Ricardo Rivera No tiene sentido y Ronald Gómez le dice que no, es lógico ¿Quién podía pensar que podía llegar esa pelota a Diego? No fue para molestar al argentino que el público se manifestó antes de culminar el punto Quiebra Diego Pérez, el servicio de Javier Frana Está adelante todavía Argentina 4-3 en este tercer cel Pero estamos igualados en quiebres Impresionante lo de Diego, impresionante lo que llega Y además siendo Frana un jugador alto que le cubre la red El globo lo pone perfecto, no llega Frana después al globo Aquí lo vemos en la reiteración, impresionante como llega Y el globo perfecto que pone, excelente lo de Diego Pérez Y hay muchos problemas allá sobre el tablero indicador Hay problemas porque, es cierto, pusieron 4-3 en favor de Argentina Jorge Martínez, el actor argentino, está junto al banco del equipo visitante Ahora lo retiran, allí está, ustedes tienen la imagen Fue reclamable, le gritaron de todo No tenía por qué estar, no está en el equipo Estuvo toda esta jornada ahí en el banco de los argentinos Y allí es retirado Jorge Martínez Realmente está muy picada la cosa La imagen para Diego Pérez Que acaba de quebrar el servicio a Javier Frana La gran chance Ahora para el Celeste, muchos problemas Y ahora Ronald Gómez Durante el punto Es penalizado con un punto No queremos llegar a esto Por favor, vamos a continuar el partido con calma Gracias Estuvo bien Ronald Gómez en esta oportunidad Muy correcto lo del árbitro Y octavo game de este tercer set Y Diego Pérez Con su saque 4-3 para Argentina Dos sets a cero Está adelante Uruguay 6-3 el primero 6-4 el segundo Esta vez anticipó bien Javier Frana 0-15 No se animó allí Diego a mandarse con el saque Hubiera definido mucho más fácil Era difícil de saber cómo iba a ser la devolución Como para poder mandarse ¡Gol! ¡Criente por favor! ¡Gol! ¡Fuera! Y fue perfecta Esa pelota de revés a dos manos cruzada De Diego Pérez 15 iguales Sí, fue perfecta No fue un error de Frana en la volea Fue un excelente pase incruzado de Diego Pérez Muy cruzada Y bien baja Y muy dura 15-30 15-30 Jamás jamás se imaginó una devolución tan floja De Frana Quizá tampoco Diego Pérez Un excelente oportunidad para ponerse al frente en este game ¡Gol! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! El servicio y la definición Con ese tiro ganador de derecha 30 iguales brillante, Diego Pérez había sido también buena la devolución de Javier Frana excelente, había bloqueado Diego Pérez que se mete adentro de la cancha y define con ese muy buen winner de drive 30, 40 y es posibilidad de break había sido buenísimo el saque de Diego, devolvió otra vez muy bien Javier Frana posibilidad de break ahora para Argentina ¡Bien! 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 Diego Pérez con un primer saque sobre el centro de la cancha sobre el revés de Javier Frana sobre donde más le duele al argentino 40 iguales ¡Bien! 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 Frana a correr, deja toda la cancha libre para pegar de drive el argentino y Diego no perdona, se mete adentro de la cancha, cuando la pelota está subiendo le pega muy duro, muy angulado, imposible de llegar para Frana, ventaja de Uruguay. La pelota que queda en la faja y Diego Pérez vuelve a hacer poner de pie a todo el público, Uruguay mantiene el servicio, Uruguay, igual el tante habrá cuatro en este segundo, tercer set, está a solo dos games, Diego Pérez de la victoria. Fíjense como festeja Diego, como festeja el público en la imagen repetida y otra vez la presión, la responsabilidad, toda sobre el brazo, sobre la raqueta, sobre la persona de Javier Frana que está en el servicio ahora. Román Lozaque, segundo servicio para Frana. Y Diego festeja y Uruguay festeja, 0-15. Sí, qué bien que defendió Diego ahí, llegó justo, llegó con, no le sobraba nada, saca un slice como para salir del apuro, pero logra bajar muy bien la pelota y que lleva al error de Javier Frana, 0-15. Silencio, por favor. Insiguales, no había sido tan bueno el servicio de Frana, qué lástima. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Finición de Frana. Y cómo me gustaría que en este momento Ronald Gómez mirara hacia el banco de Argentina, el chino Egerosi, constantemente dándole indicaciones a Frana. Cuarenta, quinze. ¿Qué le ha dicho, por favor? ¿Qué le ha dicho, por favor? ¿Eh? No hay servicio. Esa pelota de frana, qué bien que le volvió Diego, se la jugó en ese golpe, presionó 40-30. Claramente mala en la reiteración, esa pelota. Muy buen primer servicio de Javier Frana, mantiene el saque el argentino, 5-4. La visita en este tercer set, primero para Uruguay, 6-3, segundo también para Uruguay, para Diego Pérez, 6-4. Usted está viviendo aquí en el 10, vía satélite para el Uruguay, la emotiva definición de esta final de zona americana de la Copa Davis. Uruguay, Uruguay, Argentina, el gran clásico del Río de la Plata, también en tenis. 6-3, 6-4. Diego Pérez, primer y segundo set. Ahora tendrá el uruguay en servicio, 4-5 en el tercero, allí el diálogo permanente con José Luis Damiani. Aquí la definición de la Davis, allá la final del Mundial en Estados Unidos. Campeonato Mundial de Fútbol, Estados Unidos 94, desde el Rose Bowl, desde el estadio en Los Ángeles. En unos minutos estarán Carlos Muñoz, Juan Carlos Yelza directamente desde Estados Unidos para llevarlas a ustedes. También aquí en el 10, la imagen del Mundial, la finalísima entre Brasil y Italia. Nosotros estamos palpitando aquí en Carrasco, la finalísima, pero de la zona americana, la Copa Davis, Uruguay-Argentina. En el servicio, Diego Pérez. Gracias, por favor, lo puedo continuar, gracias. Cienso, por favor. Cienso, por favor. ¡Viva! ¡Perfecto! ¡Perfecta la golega de Diego Pérez, sufrió un país! No era fácil, no fuimos todos para que entrara, pero no era fácil. Había sido muy bueno el passing de Javier Frano, una pelota angulada, baja. Excelente la definición de Diego Pérez. 15-0. ¡Viva! 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 El primer saque, 30-0. ¿Cómo festeja Diego cada punto nuevamente? ¡Viva! 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 Los brazos en alto de Diego De todo el público Para un brillante punto Otro brillante punto De Diego Pérez 40 a 0 Increíble este punto Absolutamente increíble Con Franja jugando a todo Pegándole a todo Y con acierto Con Diego que tiene a punto de ganar El punto en un approach Y luego en ese globo Logra poner un excelente passing shot 40 a 0 Para Diego Pérez Tienes por favor Gracias ¡Márcia! 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 de fútbol de aquí desde Carrasco estamos con Diego Pérez a todo tenis mantiene el servicio Uruguay cinco iguales en este tercer set y la presión y toda la presión y el que le dio Diego, Diego que tendrá el servicio escuchemos más que justificado este oleo, ole Diego, Diego ¡Bienso, por favor, gracias! ¡Bienso, por favor, gracias! ¡Bienso! ¿Cómo festeja esa pifia de Javier Frana? La pelota que pica en el fleje y 0-15 la vemos aquí en el 10 desde otro ángulo ¡Bienso, por favor! ¡Bienso, por favor, gracias! ¡Bienso, por favor! ¡Bienso, por favor! Le pegó Frana Qué increíble Cómo llega a esa devolución Diego, había sido brillante El servicio de Javier Frana 0.30 Había sido perfecto el servicio de Javier Frana Muy muy fuerte Y muy muy angulado Y Diego a puro corazón No con la raqueta, a puro corazón y adentro 15.30 Qué lástima, no había sido bueno el saque En esta ocasión de Frana Y ahora un Ace De Javier Frana El sexto Para el N partido 30 iguales La sorpresa Saca siempre afuera Muy angulado, muy fuerte Ahí define En el centro de la cancha Y con un planazo 40.30 Era claro el esfuerzo de Diego en total De llegar a esa pelota Era muy difícil de llegar Era imposible llegar a esa pelota No gritó antes Llegó con todo el esfuerzo Javier Frana parado En el fondo Viendo como Diego Pérez Definía 40 iguales Lo vemos Perfecto Se comió la red Allí Diego Se fue bien en esta ocasión Javier Frana Sorprendió a Diego Ventaja para Argentina Segundo saque Y no ha hecho ninguna doble falta Esta vez Definió muy bien Javier Frana El game para Argentina 6 a 5 En este tercer set 6-3 El primero para Diego Pérez 6-4 El segundo también para Diego Y ahora 6 a 5 Argentina ¿Qué motiva esta definición? Y con Diego En un gran nivel 6-5 abajo Pero en un gran nivel Dejando todo Con Frana Con todas las luces prendidas también Pero con Diego En un gran nivel Es un partido Que pinta bien Lo que fue Esta Copa Davis Con mucha emoción Con mucha garra Con mucho corazón Esto es Canal 10 La imagen de la Copa Davis En directo y exclusivo Estuvimos el viernes Con el comienzo De esta serie final Por La zona americana Grupo 1 Estuvimos también Ayer en el dobles Hoy Desde muy temprano Con Marcelo Filippini Frente a Gabriel Marcus Ahora Javier Frana Frente a Diego Pérez Que va a estar sirviendo En el décimo segundo game De este tercer set Como vamos a estar En minutos Nada más Desde Los Ángeles Desde el estadio Rose Bowl Punto a Carlos Muñoz Y Juan Carlos Selsa Viviendo las alternativas De la final Del Campeonato Mundial De Fútbol Estados Unidos 94 Y ese gran choque De dos campeones Del mundo Brasil E Italia Ahora el servicio Para Diego Pérez ¿Qué les parece este revés A dos manos Este tiro ganador De Diego Pérez 15-0 Metiéndose Adentro de la cancha Ahí lo vemos En la reiteración Sin posibilidad Ninguna Para Javier Frana Dos Inteligente Frana Aprovechó ese pique Que lo desplazó Hacia el revés A Diego Para presionar Para forzar el error Allí está Fíjense Cómo se tiene que correr Esquivar la pelota Diego Inseiguales ¡Suscríbete! 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 Y la actitud de Frana lo dice todo No puede creer a la pelota que llega Diego Pérez Ayudado es cierto por la banda Pero bien valía el esfuerzo Realizado por el Uruguayo desde otro ángulo Usted tiene la imagen aquí en el 10 Espectacular el passing de Diego Igual no llegaba de ninguna manera Frana a esa pelota 30-15 No solo llega sino a donde la mete La banda fue una ayuda extra Pero igual que buen passing que era Quedó muy al centro ese approach para subir a la red 30 iguales Lo que está devolviendo Frana Excelente la devolución de Frana en todo momento Sobre la línea 40-30 Otro excelente servicio de Diego Pérez Que aumenta su efectividad de primeros saques en este tercer set Al 66% Un momento Un momento Allí Diego, 40 iguales. Silencio, por favor. Gracias. ¡Se fue Ancha! ¡Fue mala! La empujamos todos a esa pelota. Es ventaja para Uruguay. La pelota que queda en la red. Y es el game para Uruguay, para Diego Pérez. Seis iguales. Este tercer set tenemos definición por tie-break. Si de ganar este tie-break, Uruguay se estaría llevando el partido y la serie contra Argentina. Y escuchen, escuchen el ole, 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 Diego. Comienzo del tie-break en el servicio Javier Frana por un punto. Después se alternarán ambos jugadores, dos tantos cada uno. Silencio, por favor. El marco, el Epe, Valle y Diego. 0-1 el servicio en manos del uruguayo. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! El marco, el Epe, Valle y Diego. ¡Vamos, Diego! Que pelota que acaba de colocar Frana Había sido brillante el passing de Diego Pérez Había sido excelente el passing de Diego Pérez Frana, jugadora acostumbrada, subió a la red, jugador de dobles Tuvo una muy buena volea y se llevó un punto importante Un saque más para Diego Pérez 2-0, está adelante Argentina en este tiebreak Delante el contragolio de Diego Pérez Y es uno de sus puntos más altos Su revés, su revés de dos manos Impresionante, pegándole cuando sube y definiendo claramente El saque por dos puntos, ahora en manos de Javier Frana Argentina 2, Uruguay 1 ¡Filencio por favor! ¡Filencio por favor! ¡Filencio por favor! ¡Filencio por favor! Otra vez que coloca al uruguayo Muy forzado, presiona Dos iguales Desde la devolución en el límite No llega para volver con dos manos Suelta y con un slice de revés Logra poner la pelota en juego Luego de ahí, logra repuntar y llevarse el punto Y acaban de cobrar a Javier Frana Y es 3-2 En favor de Uruguay Y salta como resorte Ricardo Rivera De la silla de juez Es 3-2 Para Uruguay Por dos puntos El saque para Diego Pérez No hay Posible discusión del fútbol Hay un juez Para el fútbol Expliquemos que es primero El fútbol es una falta de pie Es cuando El jugador está para efectuar el servicio Tiene que hacerlo desde afuera De la cancha, si en el momento de impactar La pelota Pisa la línea Eso es fútbol Si es el primer saque Pierde ese saque Si es el segundo Pierde el punto Sí, o sea No puede pisar la cancha Y el fleje Es parte de la cancha Antes de pegarle la pelota Luego de pegarle la pelota Puede caer un metro O medio metro O lo que él pueda Adentro de la cancha Pero antes de pegarle la pelota No puede Hay un juez Que se dedica solo A mirar El fútbol Y sigue las discusiones Y Ronald Gómez No parece muy decidido Es increíble Ronald Gómez Es insólito lo que está pasando Ronald Gómez Da vuelta atrás Da marcha atrás El fallo Del juez de fútbol Se reitera el punto Dos iguales Increíble lo de Ronald Gómez Aquí nada tiene que ver El juez de silla Ariel Freeman No es él No es el juez local El que determina Este cambio en el fallo Es el árbitro de la serie Y allí José lo que le explica Si quiere cambio No al juez de fútbol Pero Un fallo Es un fallo Y el fútbol Ya fue hecho Además Hay antecedentes En esto Mauricio Vivimos juntos Hace cinco años Atrás No me acuerdo exacto En el año 86 Cuando Uruguay y Argentina Se enfrentaron En el Buenos Aires En el tenis Y En set point En contra de Uruguay Segundo saque De Diego Pérez Se le cobró fútbol Y a cobrar Y habrá sido O no habrá sido Pero para algo Están los jueces No dudamos De la honestidad Del juez de línea En este caso Increíble Lo que acaba de hacer Ronald Gómez Y la pelota Que queda en la faja El saque Por dos puntos Para Diego Pérez Argentina tres Uruguay dos En este tiebreak Insólito Lo que acaba de hacer El árbitro General del encuentro Ar Punta Resolando Ar Punta Toc Tres iguales Seis puntos se llevan disputados De este tiebreak Tenemos cambio de lado No hay descanso Continúa de inmediato el juego Un punto más el servicio para Diego Pérez Diego Pérez que aprovecha el pasaje Por al lado de Ronald Gómez Para recriminarle lo que consideramos Fue absolutamente injusto Sin lugar a dudas Se podrán tener dudas Si del fallo del juez Pero para eso están Podrá haberse equivocado O no No dudamos para nada de su honestidad Y eso es lo que molesta De la actitud de Ronald Gómez Que además no tiene nada Para saber si fue así o no Porque él está muy lejos Y no lo está mirando Tres iguales Y el agucheo del público Para la guardia militar Que ingresa A la zona Donde están ubicados Los equipos Detrás de la silla De los capitanes Increíble esto No creo que fuera necesario Tres iguales El saque para Diego Pérez Y en instantes Nada más Vamos a estar en directo Desde Estados Unidos Los Ángeles Estadio Rose Bowl Carlos Muñoz Juan Carlos Yelza Para la finalísima Del campeonato Estados Unidos 94 Entre Brasil Italia El saque aquí Para Diego Pérez La revolución Que se va muy larga Y Diego Que festeja Y el público Que también Nosotros Lo mismo 4 a 3 Uruguay Adelante En este time break Ahora El saque La gran responsabilidad Toda la presión Para Javier Frana Por dos puntos En el servicio Silencio Por favor Continúa Gracias Silencio Por favor Silencio 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 Segundo saque de Frana Silencio Y se da Una Enche Esa pelota Y José lo que se para, que le pone los brazos en alto a Diego Y es 5-3 Y es un punto más con el saque para Javier Frana La presión para el argentino Dos puntos separan a Uruguay de la victoria Define bien allí en la red 5-4 está adelante Uruguay en este tiebreak Por dos puntos el servicio en manos de Diego Pérez Reiteramos en instantes nada más Estaremos Canal 10 en directo desde Estados Unidos Desde Los Ángeles con la final del Mundial de Fútbol Estados Unidos 94 Brasil Italia Aquí en el servicio Diego Pérez La definición de la Copa Davis El 6-4 está a un punto Diego Pérez Y perdónenme si me quedo sin vos Pero Diego Pérez está a un punto De dado Uruguay Una histórica victoria en Copa Davis En la final de la zona americana Frente Argentina 6-4 Por un punto el saque en manos de Diego Pérez Son dos match points para Uruguay Dos puntos para estar entre los 24 mejores del mundo Y soñar con la zona mundial Silencio por favor Gracias Silencio por favor Silencio por favor Silencio por favor Sobre la línea Se la jugó Javier Frana Se la jugó muy bien el argentino Igual es 6-5 Igual es una chance más Para quedarse con el partido Diego Pérez Aunque en esta oportunidad será con el saque de Javier Frana Pero toda la presión Toda la responsabilidad Para el surdo argentino Vamos a ver cómo soporta esta presión En el servicio Javier Frana Match point para Uruguay Gracias Gracias por favor ¡Suscríbete al canal! Y acaba de conseguir una victoria Diego Pérez Diego Pérez es el grande Diego Pérez es el héroe de esta Copa de Indies Una vez más como fue muchos años Cuando muchos pensaban que no podía estar definiendo este partido Diego Pérez le da un mentis a lo que es el paso del tiempo Porque con 32 años Uruguay Y Diego Pérez consiguen una victoria memorable Uruguay está entre los 24 mejores del mundo Uruguay irá en septiembre próximo Para buscar el sueño más anhelado Estar el año próximo en la zona mundial Junto a los mejores del tenis mundial 6-3, 6-4, 7-6 Brillante la victoria Y nos vamos con este festejo A Los Ángeles, al Rose Bowl Para seguir con más deporte Nos dejamos Juan Carlos Gelsa Le dejamos esta postal De Diego y Marcelo Nandas En la cancha Festejando la gran victoria de Uruguay ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.